Hola chicos, estamos aquí con un nuevo canal y el día de hoy tengo planeado Y el día de hoy tengo planeado hacer uno de los efectos que a mi me gustaron Que puedo hacer con un editor llamado KineMaster El cual es muy bueno Así que empecemos con este video No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chau chau Bueno chicos hasta aquí llegó el video de hoy ¡Gracias!